El omega-6 y el omega-3 son ácidos grasos esenciales poliinsaturados, es decir, que deben obtenerse a través de la dieta, ya que el cuerpo no puede producirlos. Ambos ácidos grasos son necesarios para varias funciones del organismo, como la función cognitiva, la respuesta inmune, la salud reproductiva, el metabolismo y muchas otras. Los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA son esenciales en la alimentación humana, ya que han demostrado beneficios como es la mejora de las enfermedades cardiovasculares, evitando la muerte por infarto o la muerte por derrame cerebral. También ha demostrado ser beneficiosa para el problema de la obesidad y sus enfermedades asociadas, como pueden ser los triglicéridos elevados, la presión sanguínea, problemas de colesterol, incluso la diabetes tipo 2. Y por último, también otro de los beneficios principales sería para mejorar las funciones cognitivas y el correcto estado de salud. Y en niños también se ha demostrado que mejora el desarrollo cerebral. Los ácidos grasos omega-3 se presentan en dos formas distintas, en los aceites vegetales, como el aceite de soja y el de linaza, y en algunas semillas como las de lino y chía. También podemos encontrarlos en los pescados azules, como el salmón, las sardinas, la caballa y el atún. La mejor fuente natural de omega-3 es el EPA y el DHA, que la encontramos principalmente en los alimentos de origen marino. Por el contrario, también tenemos el ala, que se encuentra en alimentos de origen vegetal, como las semillas o las plantas doja verde, pero que no ha reportado beneficios para la salud. Es verdad que hay ciertos animales que pueden convertir el ala, que es del origen vegetal, en EPA y DHA, pero el ser humano solo tiene una capacidad del 5% de conversión, con lo cual no sería suficiente para conseguir el aporte necesario diario de EPA y DHA, que son los que nos aportan beneficios. La ingesta de omega-3 debe representar tan solo el 1% del total de la grasa de una alimentación humana. Sin embargo, con el paso de los siglos, hemos ido dejando de lado el consumo de alimentos de origen marino y hemos aumentado el consumo de alimentos procesados, principalmente enriquecidos con grasas vegetales, que son altas en omega-6. Otro de los motivos es que la dieta de los animales, de la que obtenemos huevos, carnes y lácteos, antiguamente pastaban libremente, teniendo una alimentación mucho más rica en omega-3, y hoy en día se alimentan con piensos altos en omega-6. El consumo recomendado de omega-3 está en 500 mg al día. El 75% de la población no llega a estas recomendaciones, siendo superado únicamente en países como Japón, que llegan incluso a los 900 mg al día. La media europea está muy por debajo de este consumo, siendo esto preocupante principalmente en la población joven. Cuando nos referimos a alimentos, tenemos que tener en cuenta que las fuentes naturales de omega-3 sí nos proporcionan las cantidades correctas. Por ejemplo, unos 100 gramos de sardinas nos estarían aportando 1.400 mg de omega-3 y unos 100 gramos de gamba nos aportan unos 500 mg. Sin embargo, los alimentos enriquecidos en omega-3, como puede ser por ejemplo una leche, las cantidades son muchísimo menor. Tendríamos que consumir una media de unos 10 vasos diarios para conseguir estas cantidades. Ambos alimentos, ya sean los enriquecidos como las fuentes naturales, también tendrían presentes aparte de omega-3, omega-6, contribuyendo al desequilibrio del que hemos hablado anteriormente. Es aquí donde aparece la importancia de tomar un suplemento de omega-3 y sin presencia de omega-6. La mayor parte de los suplementos que encontramos en el mercado son de mala calidad. ¿Qué te parece si te ayudo a elegir el tuyo? El primer requisito para elegir un buen suplemento de omega-3 es que sea únicamente omega-3 y asegurarte de que contiene EPA y DHA, que son los dos más importantes. Segundo requisito y posiblemente el más importante, que esté purificado, ya que si no, aparte de omega-3, tendríamos metales pesados presentes en el pescado como mercurio o plomo. La manera más fiable de identificarlo es con el certificado independiente IFOS. No tenemos por qué fiarnos de lo que ponga, purificado o libre de impureza. Fijarnos en que las cantidades sean las adecuadas. Puede poner un gramo de aceite de pescado, pero de estos hay que ver cuánto nos aportan de EPA y DHA. Siéndolo recomendado un suplemento con un aporte superior a 1.200 miligramos de EPA y 500 miligramos de DHA por dosis. Que el bote sea opaco o de color oscuro, sin dejar pasar la luz, ya que oxidaría el omega-3 perdiendo las propiedades. Para una mejor absorción, busca que estos ácidos grasos sean en forma de triglicéridos y fosfolípidos, en lugar de ésteres de tilo. Los ácidos grasos se ponen rancios, por lo que ten siempre en cuenta la fecha de caducidad y podría ser interesante que contengan algún antioxidante como la vitamina E. Es importante también que la cápsula esté bien recubierta, con sabor agradable y que no produzca reflujo. Con una marca de calidad estaría garantizado.